¡Rápido! ¡Corre, corre! ¡Tente, tente, tente, tente! ¡Ya, ándale! ¡Date prisa que ya va a llegar mi marido! ¡Corre, corre, corre! ¡Amor! ¿Qué haces aquí? Sorpresa Yo pensé que llegabas hasta la siguiente semana de tu viaje Sí, pero te extrañaba Hacía adelantar trabajo para verte antes ¡Ay, qué lindo! Sorpresa Están hermosas ¿Y tú qué estabas haciendo? ¿Por qué estás vestida así? Porque yo también te estaba preparando una sorpresa Pero me acabas de decir que no me esperabas No, bueno Yo me iba a tomar unas fotos así Y te las iba a mandar apenas, mi amor Entonces llegué justo a tiempo Para aprovechar la sorpresa de manera muy personal Claro ¿Qué haces tú? Ay, no, tranquilo, no te asustes Es... es mi amiga Es que ayer salimos a tomar y, pues, se le pasaron las copas Se quedó dormida Pero es unas cinco de la tarde, hay que ver si está bien, ¿no? No, no, tranquilo, tranquilo, está bien Solo... que le di una... una pastilla porque le dolía mucho la cabeza Ya sabes Pero... hay que dejarla tranquila ¿Qué te parece? Decir mejor... te doy tu bienvenida como te lo mereces en la regadera Sí, mi amiga ¿Sí? Vamos, mi amor Pero, ¿y...? Ay, no, no te preocupes, no... no se va a despertar Vamos Ahorita te alcanzo, amor Corre, 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 rápido ¡Tápate! ¿Qué pasó, amor? ¿Se te olvidó algo? Ah, sí, olvidé que necesito guardar unas cosas en la caja fuerte Ay, yo, yo lo guardo, dámelo, yo lo guardo Ah, no, no te preocupes, tú ni siquiera sabes la combinación Sí, 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 me la sé, dámelo ¿Cómo te la sabes? Yo nunca te la he dado No, o sea, no me la sé Pero yo, si quieres, guardo tus cosas en mi cajón Y después tú vienes y las guardas en la caja Todavía, amor, te noto muy rara Ay, no, es que hace mucho calor, ¿no tienes calor? Y ya, ya quiero que vayamos a la regadera ¿Qué? Sí Pero bueno, deje... Me quito la ropa antes, ¿no? ¿Por qué no te la quitas allá? ¿Qué hacen esos limones ahí tirados? Ay, amor, pues ¿cómo que qué hacen los limones? Te dije que tomamos ayer Tomamos tequila y usamos limones Pero qué bueno que los encontraste ¿Por qué no los llevas a la cocina? ¿Y los guardas? ¿Ahorita? Sí, después se nos va a olvidar Y se pueden echar a perder, ¿sí? Ok, sirve que tomo agua, ¿te traigo algo? No, 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 yo estoy bien Muchas gracias, mi amor Corre, corre, corre Avientate por la ventana ¿Estás loca? Son dos pisos, me voy a quebrar una pierna Bueno, ¿y qué hacemos? No sé Pero mi hermano no ha tardado mucho en llegar, ¿eh? Te dije que esto era una mala idea Te lo dije Ay, eso no me decías hace ratito, ¿verdad? Ah, pero tú te querías... ¡Oye, amor! ¡Oye, amor! Al clóset ¡Ay, qué rápido! ¡Mete al clóset que ya viene! ¡Amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Vino mi hermano? No, no, hace mucho que no lo veo Estaba su gorra en la cocina Seguramente es tuya y no te acuerdas No, es suya Yo se la regalé Voy a guardar lo que te dije en la caja fuerte ¡No, no, no, no! Amor, ya me hiciste tirar toda el agua Ay, no te preocupes, yo ahorita limpio todo Yo me encargo Es que ella... ¿Y esa peluca? No, no, no Son unas extensiones de mi amiga Pero ella no quiere que nadie sepa que usa extensiones Ay, ya, vamos a la regalera Todo está muy raro ¿Seguro que no me estás ocultando nada? ¿Yo por qué te escondería algo, amor? Yo lo único que quiero es que ya estemos juntos Bueno, vamos a seguir con mi bienvenida Sí Pero antes, te tengo otra sorpresa ¿Otra? Sí ¿Te tenés tú? Claro ¡Ay, qué rico! Muy bien, los voy a guardar y ya al rato nos comemos uno No, ábrelos ahorita Tienen algo muy especial adentro No, es que ahorita no se me antojan Mejor después de bañarnos, ¿sí? Ábrelos Está bien ¿Qué es esto? Sabes perfectamente lo que es ¿Crees que nunca me iba a dar cuenta? ¿Y tú? Te puedes salir del closet, hermanito También tengo una sorpresa para ti No, mi amor, esto Eso no es lo que parece, ¿sí? De verdad Todo, todo tiene una explicación Sí, no, de hecho no estamos haciendo nada, ¿eh? Solo Estamos hablando No te preocupes, ¿eh? Van a tener todo el tiempo del mundo para hablar Pero antes ¿Qué es esto? Eso es una maleta Para que guarde todas tus cositas Porque no los quiero volver a ver a ver en mi casa cuando regrese O voy a fumar a la policía ¿Pero a la policía por qué? Porque ustedes dos no solamente me han estado poniendo el cuerno También me han estado robando Y si saben lo que les conviene Si yo fuera ustedes Me largaría inmediatamente de esta casa Antes de que llame a la policía No, no, amor Mira, déjame explicarte todo Sí Dame otra oportunidad Todo, todo esto fue Fue una equivocación Sin infiel no es ninguna maldita equivocación Es una decisión Hermano, tranquilo, mira ¡Hermano! Todo esto es tu culpa ¿Mi culpa? Te dije que todo esto iba a pasar No me eches la culpa, Iná Ay, no